La humanidad vivirá el terror en sus carnes. La humanidad vivirá el terror en sus carnes. La humanidad vivirá el terror en sus carnes. Los sombras siniestras se te acercan, paralizando tu imaginación. Destruyen todos tus sueños, convirtiendo en un enfermo. No hay miedo en tu corazón, no hay miedo en tu corazón. Realmente te estás destruyendo. Los sombras siniestras se te acercan en un mundo que nos va a borrar de tu ilusión. Quello se hace por el suelo la mente de tu pierdo. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!